Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues seguimos avanzando en un nuevo vídeo en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver el significado y los mensajes de esas horas que tienen un montón de combinaciones posibles entre el número 0 y el número 5, así que si te quedas hasta el final de este vídeo vas a poder disfrutar del significado de esas horas 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 5, 5, bueno, vamos a ir viéndolas todas ahora mismo Bueno, y desde hace varias semanas ya dispones en el canal de los vídeos relativos a las combinaciones también en las horas del número 0 y 1, 0 y 2, 0 y 3 y 0 y 4, te los voy a dejar por aquí en esta lista de reproducción porque seguro que puedes descubrir muchísimos, muchísimos significados adicionales a los que vamos a ir viendo en este vídeo si te encuentras precisamente esa combinación de números también en las horas y en las matrículas Bueno, pues como he ido haciendo a lo largo de los últimos vídeos, voy a tomar como punto de referencia mi chuleta porque no quiero que se me olvide ninguna hora porque son todas súper potentes tenemos el 0, 0, 0, 5, tenemos, wow, es que es potente 0, 0, 0, 5, 0, tenemos las 0, 0, 55 también uff, madre mía 0, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 y 0, 5, 5, 5 bueno, interesantísimo bueno, cuáles son los mensajes nucleares que nos tratan de transmitir todas estas horas bueno, pues los vamos a ir viendo paso a paso todos y cada uno de ellos bueno, cuando tenemos una aglomeración de números ceros delante de un número 5 yo creo que el mensaje queda muy claro porque viene precisamente a cuestionar cuál es nuestro movimiento de vida cuál es tu movimiento de vida cómo te comportas en la vida cómo utilizas tu energía en tu vida diaria a qué le prestas atención a tu vida diaria ¿sí? ¿cuál es esa fuerza, esa energía que dedicas a las cosas? ¿reconoces cuál es tu fuente de energía a la hora de avanzar en tu vida? o sencillamente estás en la vida dejándote guiar por la inercia del propio movimiento de la vida ¿sabes hacer un uso nutritivo con tu energía? ¿sabes a dónde vas en la vida? esa es otra, ¿no? con el número 0, 0, 5, ¿no? es que resulta absolutamente fundamental que nos planteemos estas cuestiones porque cuando tenemos un número 5 que en sí mismo, como número independiente representa precisamente la educación de nuestra energía la forma en la que nosotros hacemos un uso consciente de nuestro movimiento de vida ¿a qué le dedicamos energía? ¿qué fortalecemos con nuestra atención, con nuestra energía, al fin y al cabo? pues, todas esas preguntas vienen a ser cuestionadas por estos números 0 como objetivo de que revisemos cuáles son esos aspectos que, bueno, pues al fin y al cabo podríamos mejorar ¿a qué le deberíamos prestar un poquito de atención? como estamos con el número 5 aquí bueno, ¿cómo de saneado está tu movimiento en la vida? por ejemplo, si tú tienes un... si tú estás en el punto A y quieres conseguir el objetivo este que te presento aquí ¿cómo es precisamente este movimiento para conseguir ese objetivo? ¿es lento? ¿es errático? ¿está lleno de vida? ¿está lleno de entusiasmo? ¿da rodeos? ¿es eficiente? ¿te cansa desde dónde gestionas esa energía? ¿lo haces con conciencia? ¿lo haces con ganas? ¿lo haces con voluntad? ¿o te dejas guiar por la inercia? ¿cuáles son, digamos, las características de esa energía que te permite moverte del punto A al punto O para que consigas tu objetivo? ¿sí? entonces, bueno, pues el 0, 0, 0, 5 te dice oye, ¿vas a prestar atención a ello o qué? la verdad es que es interesante porque, claro, todas estas preguntas digamos, te conducen a un determinado fin y es el hecho de que veas al fin y al cabo cuál es tu presencia en la vida tu presencia en la vida dependerá de cómo es tu energía en la propia vida frente a lo que sucede a tu alrededor eres una persona que sabes por ejemplo, siguiendo este caso sabes ir del punto A al punto O de formas diferentes por ejemplo, sabes hacer este movimiento sabes hacer este movimiento sabes que a lo mejor si te puedes encontrar por ejemplo, pues el obstáculo Z aquí en medio ¿sabes cómo traspasar el obstáculo aprendiendo de él? por ejemplo o tal vez te interesa bueno, pues hacer un pequeño una pequeña desviación viendo el aprendizaje que lleva el obstáculo Z pero a lo mejor también pagando un cierto coste en términos de energía porque dices necesito desviarme un poco de ahí esto evidentemente implica un coste entonces, un coste que de alguna manera ya te está advirtiendo estos ceros aquí es decir sabes fluir con las circunstancias sabes adaptarte a lo nuevo a lo mejor pues te cuesta más hacer esta reorientación a la cual te están imitando precisamente todos estos ceros bueno y esto también tendrá un poquito de reorientación y esto también es decir ahora los iremos viendo pero a lo mejor estás dispuesto a pagar el precio de invertir más más energía para no enfrentarte a esa a esa situación complicada por ejemplo entonces bueno cuál es precisamente tu movimiento de vida prefieres el camino el camino alfa el beta el gamma o el delta es decir por ejemplo o el omega por ejemplo entonces la cuestión es que con el 0005 vas a tener una oportunidad muy importante sobre todo si te encuentras esta hora o esta matrícula habitualmente de hacer una especie de auditoría ¿no? sobre cómo procedes en la en la vida cómo gestionas tu energía en el proceder de las cosas ¿sí? así que bueno como verás es verdaderamente potente oye y si descubro que estoy pagando un precio muy bestia por hacer este movimiento gamma por ejemplo bueno pues entonces pues dices bueno pues a lo mejor puedo hacer el alfa por ejemplo ¿sí? o el beta a lo mejor dices oye pues a lo mejor mira pues aunque aquí lo pase un poquito mal pero voy a llegar más rápido a mi objetivo que en lugar de dar una vuelta así de grande a través del camino omega por ejemplo entonces bueno pues el 0005 te dice bueno pues también tendrás que aprender a decidir qué es lo que quieres y cómo quieres proceder en la gestión de tu energía a lo mejor tienes energía más que suficiente tienes recursos suficientes y dices oye pues mira pues me puedo evitar ese proceso Z porque puedo hacer este camino omega y bueno aunque tarde un poco más pero mira y aunque pague más en términos de energía pero me merece la pena oye pues puede estar bien cada uno en este sentido lo que lo que quiera lo que quiera hacer según sus objetivos y según el grado de energía que tengas a lo mejor es que no tienes energía para recorrer el camino omega porque es yo que sé porque implica más tiempo o no tienes paciencia o o a lo mejor quieres decir el camino más corto el camino más corto es una línea recta entre dos puntos vale vale pero hay veces que te encuentras con un obstáculo Z vas a pagar el precio de traspasar Z por ejemplo en qué términos de coste de energía por ejemplo estamos hablando Z va a consumir mucho tu energía o va a hacer que esa puede ser otra otra posibilidad tal vez Z lo que te lleva es a que bueno pues tu movimiento de vida tú quieres ir hacia o a través de Z y resulta que tu 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 y aquí Z te dispara y te hace que vayas por aquí no sé qué y no sé cuántos hasta aquí otra vez porque aquí no tienes algo interiorizado o integrado no has aprendido algo y entonces tu movimiento se dispara vas a pagar el precio de bueno pues enfrentarte a Z y que Z luego haga contigo lo que quiera por ejemplo porque no te sostienes en el movimiento cuidado eh y a lo mejor lo que tú querías hacer directamente pues resulta que después te hacen dar una vuelta que te hacen perder mucho más tiempo no se sabe cómo va a ser ese movimiento que va a ocasionar Z en este caso pero con el 0-0-0-5 pues ya sabes que bueno vas a tener que estar muy pendiente de cómo son tus movimientos de qué grado de energía tienes frente a las a las cosas y si realmente pues se puede desafrontar energéticamente ciertas cosas así que bueno ahí queda queda el consejo la advertencia el mensaje llámalo como quieras pero bueno siempre que tenemos el 5 rodeado de ceros o incluso con un montón de ceros delante pues además explícitos aquí pues esto vamos a tener que tener vamos fíjate vamos a tener que tener un poquito de de conciencia y de y de mesura a la hora de cómo de cómo hacemos nuestros movimientos de vida vale bueno cuando nos encontramos el número 0050 de alguna manera todo lo que te he estado compartiendo de este número te puede sonar porque este es una evolución natural de los desafíos que lleva este ¿sí? entonces pero con una serie de matices muy importantes que hay que tener en cuenta bueno volviendo a este a este ejemplo fíjate que claro aquí tú vas a hacer una auditoría de cómo es tu movimiento a la hora de proceder de cuál es el nivel de energía que vas a hacer para conseguir ciertas cosas entonces claro tú y además es que esto ya hablaremos de eso en el canal te darás cuenta porque seguramente dirás ostras es que yo a la hora de conseguir ciertas cosas mis características son estas mis procedimientos son estos mis maneras de conseguir de enfrentar las cosas se caracterizan por esto por esto y por esto bueno pues el 0050 te dice que aprendas aprender de los movimientos erráticos ¿sí? tenemos un 5 ahí rodeado de un montón de ceros que nos dice que si por ejemplo te estás dando cuenta de que bueno pues pasar de aquí a aquí implica que te vas a enfrentar al obstáculo Z o al proceso Z con un coste de energía brutal que posiblemente te puede hacer pues perderte por el camino hasta que vuelvas a tomar como punto de referencia el objetivo pues oye valora bien las cosas es decir aprende de que bueno pues sencillamente tienes que gestionar tu foco de vida de una manera más inteligente es decir y luego por otra parte si ves que estás de en A te acercas a O pasas por Z y Z te va a reventar pues oye pues antes de que me reviente pues oye pues voy a ser un poquito un poquito humilde un poquito inteligente y voy a decir ayayayayayayayayayayayayayayayau bueno bueno pues me voy un poco por aquí sí 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 y rehago un poco el rumbo no esperes a estamparte en Z porque es que tú quieras tengas prisa el número 5 tengas prisa por llegar a O ¿vale? entonces ves que te estás reventando pues en lugar de que Z te acaba de reventar no 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 pues entonces se corrijo mi trayectoria y voy viendo, porque tal vez aquí en ese punto donde tú explotas y entonces la vida también te revienta, pues entonces dices, no, voy a corregir, voy a ir viendo paso a paso qué es lo que me lleva a volver a tener un mayor respeto por mi energía y bueno, pues entonces puedes hacer un, como digo yo, salvas el culo, ¿de acuerdo? y dices, y a lo mejor con un poco de suerte, pues no pierdes mucho tiempo y mucha energía, cuidado porque con un montón de números ceros, la pérdida de energía puede ser un problema, ¿vale? Y bueno, pues lo que en un principio habías planificado para dos meses, pues a lo mejor, pues dices, bueno, pues rehaciendo un poquito el plan y dirigiendo mi energía y mis recursos hacia otro ángulo o desde otra perspectiva, pues bueno, pues en lugar de tardar dos meses, pues tardo cuatro, pero consigo mi objetivo, en lugar de no, yo me empeño, yo me empeño, yo me empeño, y al final, pues fruto de lo que sea, pues tardo nueve meses, ¿vale? Y entonces doy una vuelta a... y es un desastre. Así que bueno, aprende de, en primer lugar, a identificar qué es lo que puede estar amenazando que te vayas erráticamente por ahí, ¿sí? Y dices, madre mía, qué lamentable. Aprende de los errores y sobre todo enfócate en aprender de los errores. Es que esto es muy importante. Porque es que el tiempo es un recurso que no se recupera. Es una de las cosas que más valor tiene para nosotros, ¿sí? Nuestra energía, bueno, pues la podemos recuperar, sí. Pero incluso tampoco bajo determinadas circunstancias. Porque si a lo mejor pierdes energía porque estás desilusionado por haberte aquí dado la hostia y haber hecho todo eso, ¿la ilusión se puede llegar a recuperar? Bueno, pues ante ciertas cosas no. Porque existe un efecto desgaste, un efecto erosión, que, bueno, pues puede dejar mucha mella. Así que, con el 0050, aprende de las pérdidas de energía que estás teniendo, reencauza tu movimiento, ¿sí? Y si estás en un movimiento errático, aprende a identificar qué es que algo tienes que hacer con ello. Algo tienes que hacer, tienes que reorganizar el plan. Tienes que flexibilizarte, tienes que dinamizar la historia de otra manera. Porque si no, vas a tener una pérdida de recursos bastante fuerte y va a ser una verdadera lástima porque, en realidad, pues seguramente no vas a querer eso para ti, ¿sí? Y ya no solamente eso, sino que además también vas a hacerle perder el tiempo a mucha gente. Entonces, pues claro, es un marear. Cuidado con el efecto, a ver, el efecto mareo. Bueno, marear a la gente. Cuidado con esto, ¿sí? También te digo otra cosa. A lo mejor son los demás quienes te están mareando a ti. Es decir, ¿en qué parte del proceso te encuentras? A lo mejor, pues bueno, quieres hacer un movimiento de vida y tal y cual, ves un obstáculo y entonces empiezas a marearte tú y con eso empiezan a marear a los demás. O viceversa. O hay una persona que te está haciendo perder mucha energía porque no sabe lo que quiere y porque, ay, 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 ¿qué pasa? También podrás estar en esa otra parte. Así que cuidado, porque tampoco te dejes arrastrar por los movimientos erráticos de los demás. ¿Vale? O sea que esta información es oro puro. Como te encuentres este número dos o tres días seguidos, ya sabes que está ahí el proceso. ¿Vale? Bueno, llegamos al 0055 que suma el número uno, por cierto. Muy importante este uno porque este número uno le va a dar foco a nuestra energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mantén el foco que tienes, ¿sí? Y no lo pierdas. El número cinco, creo que ya lo expliqué en el vídeo del número 55 que también tenéis en el canal. El número cinco es un número que tiende a la dispersión. Que sí, que tiene mucha energía pero muchas veces no sabe qué hacer con ella. Bueno, pues que sume el número uno, le da foco, le da un punto de referencia muy importante para que el desperdicio de energía no sea dramático, ¿sí? Entonces, como tenemos aquí varios ceros, es posible que la eficiencia energética no la consigamos. ¿Vale? Pero sí que por lo menos tengamos la conciencia de que mi energía es un recurso infinitamente valioso del cual me tengo que hacer responsable. Porque si yo quiero, volvemos aquí, llegar del punto A, donde estoy, al punto O, que es mi objetivo, pues bueno, vamos a ver, no puedo perder el punto de referencia en mi objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo por ejemplo estoy pasando del punto A al punto O, pero en medio me encuentro el punto Z, que es un proceso difícil, obstáculo, algo que me revienta, algo que me saca de mis casillas, es algo que no me esperaba, pues bueno, no puedo perder esto de vista, ¿sí? Porque muchas veces tenemos la puñetera costumbre de tengo un problema y toda mi atención se va al problema y entonces yo pierdo el foco de mi objetivo, ¿sabes? Y entonces, tú, 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 ay, 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 ¿sí? Bueno, pues levanta un poco la vista, en lugar de estar ofuscado en el Z, ¿no? Y di, vale, a ver, allí, sí, y aquí, ¿eh? Que me estoy enfrentando a una circunstancia difícil o tortuosa o que me supera, bueno, voy a encontrar una solución. No voy a poner el foco de mi energía en el problema, no, 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 en una solución que me ayude a trascenderlo para poder lograr mi objetivo, porque el foco no lo pierdo. Y eso no significa que el problema no lo vea, significa que estoy transitando la experiencia de lo que me quiere transmitir Z, ¿vale? Pero no me pierdo en Z y me olvido de O, ¿vale? No, cuidado con eso, es que esto es muy importante, porque ahí pierdo, ya te digo, mi recurso es mi energía y al final es un desastre, ¿no? Así que, bueno, es que esto es absolutamente indispensable, porque el número 55 nos recuerda la verdadera relevancia de saber lo que quieres en la vida, de saber liderarte correctamente en relación a tus objetivos, ¿eh? Suma el número uno, es un líder. Entonces, tú lideras la gestión de tu energía, el movimiento de tu vida, ¿sí? O llega aquí, llegas aquí y ¡pum! Revientas por los aires y ya te vuelves a ver en estos procesos, ¿eh? Que son anteriores a este. Entonces, hay que ir viendo las cosas muy bien si queremos aprovechar toda la potencia de este número maestro 55 que realmente nos lleva precisamente ese aprendizaje. Bueno, después llegamos al número 0500 que, bueno, pues vuelve a estar rodeado de números ceros, este 5 me refiero, y que, atención, el aprendizaje, la enseñanza, el proceso al que te va a invitar a sumergirte es enseña a los demás cómo lo has hecho tú, ¿sí? Y esto es importante. Cómo has gestionado tú tu energía, cómo tú has superado esa pérdida de recursos, cómo tú has también sufrido la penalización de, sí, la penalización de tiempo, por ejemplo, o de ilusión por no haber gestionado bien tus recursos, tu energía, al fin y al cabo, ¿sí? Entonces, este número 5 aquí se convierte como una especie de instructor, como una especie de maestro, como una especie de, sí, de consejero que te va a ir dando, pues, claves para que tú también aprendas a ser eficiente con contigo mismo, con tu energía, basándote también en la experiencia de alguien que ya ha pasado por ahí, alguien que ya ha recorrido ese camino, alguien que ya ha vivido la experiencia. El número 5 es un número de experiencias, ¿no? Entonces, cuando está en esta posición, este 5, este, esta persona, pues, la persona que vea el 0500 va a ponerse en una situación de dar un, sí, pues, dar un apoyo a alguien o instruir a alguien o facilitar un consejo a alguien para que no cometa una equivocación. ¿Por qué? Porque esa persona, seguramente, de hecho, si eres tú y te ves esta hora habitualmente, pues, seguramente vas a verte en la situación o te habrás visto en la testitura de tener que aconsejar a alguien para que no cometa el error de su vida o tal vez, pues, bueno, no se arrepienta de hacer algo que tú ya hiciste y que talmente arrepentiste y que es algo similar o similares, ¿vale? Así que, bueno, yo lo que te recomendaría es, esto es muy importante. Enseña a los demás cómo lo has hecho tú, ¿para qué? Para que no se pierdan, para que no, sí, para que no diluyan su foco, para que no pierdan el tiempo con cosas que no le van a dar beneficio, para que... Es que es muy importante. Y el consejo adicional que te doy con este número es, y después que cada persona haga lo que quiera, porque como a ti, y me dirijo directamente a ti, te gusta hacer lo que tú quieres y te gusta que tu libertad sea respetada, porque si ves este número, te gusta que la gente respete tus decisiones, pues tú también vas a respetar que la gente te quiera escuchar o no te quiera escuchar. Y si te gusta bien, y si no, pues te lo trabajas. ¿Sabes? Porque cada uno se tiene que hacer responsable de lo que vive. ¿Sí? No estamos en un número nueve salvador, no estamos hablando de un número once, de... No, porque tú tienes que tomar conciencia y despertar espiritualmente, de que eso tiene un sentido. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, estamos hablando desde el cinco, de... A mí me ha pasado esto, me he fundido con esa experiencia y yo, pues bueno, lo he vivido de esta manera. Si te sirve, perfecto, te doy este consejo. Te pongo mi experiencia delante para que si quieres aprender de ella o si quieres, pues, nutrirte de algo o si algo te sirve, perfecto. Pero el número cinco no es un número de comprometerse con el proceso de nadie. ¿Qué narices? El número cinco es, a ver, déjame a mí con mi proceso, yo si quieres te lo comparto y te enseño, ¿sabes? Pero luego tú ya te apañarás desde tu libertad, ¿sabes? Porque el cinco no se va a hacer responsable de las cagadas de los demás. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es que esto es muy importante porque un cinco no es un seis, ni es un nueve, ni es un once. Un cinco es un cinco. Desde toda la magia de ser un cinco, y el cinco tiene esa magia de compartir lo mejor de sus experiencias, es también lo peor, y respetando que la gente luego haga lo que quiera. Y ahí también hay muchísimo, muchísimo valor. Bueno, después llegamos al número 0505, un número súper poderoso también, que seguramente también nos los encontráis, estos cincos habitualmente, pues aquí, con esta combinación un poco rara con el cero aquí en medio. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este número? Que respetes el ritmo de la vida y que no imprimas más velocidad de lo saludable. Más allá de lo saludable. ¿Vale? Es decir, ¿cuántas veces te has visto forzando la máquina hasta un punto en el que todo ha explotado? Esa última vuelta de tuerca que le has dado para que todo fluya más, para que todo vaya mejor, para que todo sea un éxito antes, al final te estás pasando de la raya y vas a pagar una especie de penalización en términos de coste, de rendimiento y de energía. ¿Sí? Pues, a ver, cuidado con esto. ¿Cuántas veces la vida te ha dicho oye, que vayas más despacio? Que es que el mundo no se acaba mañana. Que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y tú te has empeñado R, que R, que R, que R, que R. Que no estás respetando el ritmo de la vida. Que te vas a llevar una hostia. ¿Sabes? Que es que te vas a estampar. Que muchas veces el número 5 se estampa porque es que no ve las cosas. Va tan rápido que no presta atención a las señales de la vida, a los detalles. Entonces, ¿qué te está diciendo el 0505? Pues que vivas las cosas de una forma un poco más natural. Algo que después se va a potenciar mucho en este número. Ahora te lo contaré. ¿Vale? Pero que vivas las cosas, vivas las experiencias desde lo saludable. ¿Vale? Volviendo a este caso, a este ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Pues, tú quieres ir al punto O, estás en el punto A. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuál es la manera más rápida de llegar al punto O? ¿Vale? Pues, una línea recta. Esa de ahí. Perfecto. ¿Vale? ¿Eso es saludable para ti? ¿Sí? ¿Eh? Te encuentras a Z y tú empiezas a ponerte enfermo. Todo empieza a hacerse difícil en tu vida. Todo empieza a llevarte a una sensación de incomodidad absolutamente insoportable. Pero sí, pero es que tú quieres llegar al punto O lo más rápido posible. Pero tío, a lo mejor eso es una señal, de que deberías tomar otro camino. ¿Sabes? Que no tiene nada de malo rehacer el plan. Adáptate. Tienes un montón de cincos aquí. ¿Sí? No, es que yo estoy enfilado en O, porque suma el número 1. Que ya hablaremos un poquito más adelante de las obsesiones locas del número 1, de las fijaciones del número 1. Una cosa es tener un punto de referencia. El número 1. Aquí. ¿Sabes? Y otra cosa es estar totalmente pero embalado, que me da igual todo porque... Cuidado, porque... No, es que yo esto lo tengo que conseguir en dos semanas. En dos semanas esto tiene que estar y tiene que estar y tiene que estar y... Sí, sí, volvemos a lo mismo. ¿Y qué precio vas a pagar? Cuidado con... Aquí. ¿Y qué precio vas a pagar por reventarte en el camino? Va a llegar un momento en el que no va a ser saludable. Y te digo una cosa, pues es que la salud es importante. No sé yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, espero que sí. Pero si esto no lo valoras después, no llegarás a o nunca. Así que, bueno, ahí ya dependerá de ti ver cómo gestionas esto. Si quieres seguir apretando la tuerca y dale que te pego y dale que te pego, pues bajo tu responsabilidad. Quien avisa no os traigo. Luego no me vengáis en este vídeo a decirme oye, es que no sé qué. No, perdona, yo ya te lo dije. Y de hecho, también te lo dije en el vídeo del 0505 que lo tienes en el canal. También, por cierto, tenéis este y tenéis este. Más explicados. ¿Vale? Pero por favor, si ya sabemos de dónde venimos. ¿Sí? No vuelvas a esa conciencia del pasado. Si ya has empezado a enseñar a gente cómo lo has hecho tú y cuáles han sido tus fallos y tus errores, no caigas otra vez en el caos de tener que volver a repetir la misma historia una y otra vez, otra vez y otra vez. Es horrible. ¿Para qué quieres hacerte eso? Bueno, y por fin llegamos al número 0550 que trae un aprendizaje muy importante de este número del cual ya te he hablado antes y es el hecho de que antes de seguir avanzando de manera absolutamente salvaje que te vas a dar una leche absolutamente impresionante si ves habitualmente este número así que vamos vamos más vamos más respetuosamente en el camino ¿vale? Es antes de seguir avanzando a tope y acabar de imprimir toda la velocidad que te gustaría reconoce reconoce lo logrado esto es muy importante antes de seguir avanzando brutalmente hacia el objetivo o o hacia el objetivo Z por ejemplo ¿sí? o hacia el objetivo W o hacia el objetivo Puturru de Foix mira voy a ponerlo aquí Puturru de Foix ¿sí? de Foix aquí el objetivo Puturru de Foix ¿vale? pues oye pues vamos a ver reconoce que el que Z te está enseñando cosas valiosas y que seguramente te está enseñando cosas súper interesantes para cuando te vuelvas a encontrar pues en esta en esta etapa un proceso similar al proceso Z por ejemplo ¿sí? es que esto es fundamental es posible que te des cuenta de que con el número 0550 la vida te está diciendo oye antes de ir a por a por todas mira un poquito para atrás pero no para que te detengas sino para ver los logros ¿sí? pon el foco 55 recuerda pon el el foco en lo logrado en que lo logrado también es valioso que muchas veces conseguimos las cosas y después ah bueno eso ya lo logré no 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 el 0550 te dice que le des un espacio nutritivo en tu conciencia y en tu atención a todo lo que has conseguido porque es una manera también de recargar las pilas aquí de decir joder es que aquello lo conseguí es que aquello me costó esfuerzo y finalmente lo pude lo pude abrazar dediqué mucho tiempo y mucha energía de mi vida y tuve que hacer mil triquiñuelas para poder sobrevivir aquellos procesos y lo logré ¿sabes? y eso cuando te aparece el 0550 y miras lo que has logrado en tiempos pasados es que es que vuelves a reconectar con la ilusión vuelves a ver que tienes capacidades que tienes que tienes fuerza para conseguir lo que te propongas ¿sabes? y puedes pasar del punto A al punto puturru de foie ¿sí? pero vamos pero con una con las pilas totalmente recargadas con las baterías llenas ¿sí? pero si aprendes a identificar que esto de aquí te ha te ha enseñado cosas valiosas que te van a servir de hecho a lo largo de todo tu recorrido hasta puturru de foie ¿sí? así que pues te te recomiendo que también claro es que reconocer lo logrado es hacer un ejercicio de reflexión este 5 tiene mucha prisa y tal pero que pero que narices si tienes aquí el número el número 55 es decir pon el foco leñe pon el foco en lo que tienes ¿sabes? pon el foco en lo que has logrado ¿sabes? antes de 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 dispararte hacia la siguiente etapa ¿eh? esa etapa que es nueva que empieza a emerger con fuerza el número 1 aquí también fíjate cuál es la diferencia entre el 055 y el 055 ¿sí? aquí te está hablando de ir hacia hacia adelante pero pausándote un pelín ni siquiera te tienes que pausar es decir a lo mejor sencillamente tienes que seguir andando y y tienes que hacer ese reconocimiento mientras sigues avanzando hacia puturru de foie ¿comprendes? no hace falta que entres en un ejercicio no estamos en un 2 o en un 7 estamos en un 5 que nos dice venga va con toda la valentía con todo el coraje pero pero sabiendo qué es lo que has incorporado y qué aprendizajes te están llevando a un movimiento cada vez mayor de tu vida estamos acuérdalo estamos con los 5 es que no queda otra los movimientos de vida es decir y si no vas también incorporando una conciencia de agradecimiento sobre lo que te va enseñando cada movimiento de vida que estás haciendo contigo tío con el 0550 pues es que si no reconoces lo logrado siempre vas a tener esa ansiedad de venga va y más y más y más ya bueno que eso está muy bien tener una ambición sana es bueno pero reconoce tus logros y si es que esto te llena de energía bueno y después ya finalmente llegamos al 0555 que es una brutalidad que dice que bueno pues cuando tú fíjate si es que tiene toda la coherencia del mundo con todo este gran procesaco que estamos viendo pues cuando tú has reconocido los logros cuando tú ya pues has entendido que no debes imprimirle una velocidad no saludable y no sostenible al proceso y tal y has aprendido tus errores y todo esto vale pues llegamos al 0555 que te dice que todo va a tu meter o sea todo va a full vale es decir se despejan los obstáculos ese 555 esto es una locura y además suma el número 6 con lo cual los movimientos de vida que están siendo potentes que están siendo catárticos que están siendo poderosos que las cosas vamos que surgen fáciles que van a a toda leche que cuál es el objetivo de todo este movimiento pues que tú estés mejor en tu vida el número 6 hay un movimiento hacia un mayor nivel de bienestar sabes es decir de pronto puedes llegar fíjate el punto A el punto O luego pasas por por Z prima vale y después vas a W y después a Puturru de Fuá en un viaje que es súper nutritivo que es fácil que es gozoso muy importante que el viaje sea gozoso con el 555 porque si no a veces te puede dar una sensación de estar en el nerviosismo de estar ahí en una velocidad que es absolutamente desbordante para ti ¿no? se supone que aquí ya has tenido que tener interiorizadas ciertas cosas de los anteriores números que combinan el número 5 y el número 0 así que pues bueno el 0555 te dice las cosas se van a desarrollar con una energía brutal con un movimiento sin precedentes en tu vida todo va a empezar a fluir maravillosamente bien claro cuando hayas incorporado todos los aprendizajes anteriores porque este sería como la completitud de todos los anteriores ¿no? entonces bueno esto no significa que aquí no haya retos y desafíos ¿vale? pero bueno si quieres saber cuáles son estos retos y desafíos te vas al buscador y buscas significado numerología fernando ángel 555 y tienes ahí como 3 o 4 vídeos donde te hablo más en profundidad de diferentes aspectos del 555 ¿vale? bueno en fin chicos chicas me lo he pasado genial he andado un poquito loco en este en este vídeo fíjate te he hecho hasta un dibujo así un poco raro pero bueno me lo he pasado muy muy bien compartiendo todo todo esto déjame en los comentarios tu opinión qué número te encuentras de todos estos más habitualmente y compartimos entre todos ¿vale? bueno por mi parte nada más os mando a todos un abrazo que paséis un día estupendo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento ¿vale? venga chicos chao chao